Se fuego en la ciudad, que más me gusta a mí, se fuego en la ciudad. Buenos días, mis amores. Hoy, un día más en Cubita y nos vamos a Santa Clara. Vamos a Santa Clara, a lo que es el mausoleo histórico del Che Guevara y quería llevarlo conmigo para que vean ese lugar, qué hermoso. Este centro histórico está en lo que es la entrada de Santa Clara. Eso es como la plaza del Che Guevara, así como la llaman. Muy interesante, cada vez que alguien viene a Cuba, un turista, y quiere saber algo del Che Guevara, van hasta allí, un lugar muy bonito. Ya lo verán. ¡Gracias! Amores, ya estamos en Santa Clara. Estamos acá en la plaza del Che Guevara. ¡Gracias! 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 en el curso del 1935 al 1958 también todos estos héroes o combatientes están como Shen y Silurrilla los guerrilleros aquí están las Salinas las salinas que se han comido con un gran funeral las salinas son las salinas donde están mexicanas de uno de los guerrilleros de uno de los guerrilleros Y así, mis amores, mire, que se creen que el cliente es un rey. Y así, mis amores, déjenme abajito de este video los comentarios si les gusta que les haga videos así cuando venga a Cuba de toda la historia. Si les gusta, déjenme los comentarios, comenten por favor, dedito arriba. A mí me gusta mucho la historia de Cuba, me encanta, como de otros países también. Espero que muchos de ustedes también, que este video no les sea aburrido. Porque siempre es bueno y es importante saber la historia de nuestras raíces. Así se ve por aquí. Y ahora viene mi parte favorita, después que hago todo lo que me gusta, ver de la historia, ir a los museos. Ahora viene la parte favorita. Nos vamos de shopping, mis amores. Gracias. 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 Gracias.